Un poquito de acercamiento, por favor, que no hemos pedido ley de alejamiento todavía, ¿no? Que no hemos pedido mi dinero, un aplauso. Por favor. Y lo que no te quiero es comer el pan, y el químico te quiero, huevos con chorizo, huevos con jamón, y si no te gusta, huevos con tu puta madre. ¡Gracias! Bueno, sí, sí, da la sensación.